Bienvenidos nuevamente a dibujos en acción. El día de hoy realizaremos una linda jirafa en plastilina de la forma más fácil y rápida posible. ¿Preparados? Para comenzar, la plastilina que usaremos será amarilla, café y negra. Puedes pausar el vídeo para que veas exactamente qué bolitas usaremos. Cuando lo tengas, lo primero que haremos será la cabeza. Para ello tomaremos una bola color amarillo y empezaremos a aplastar una de las puntas con los dedos índice y pulgar de la siguiente manera. Tenemos que lograr más o menos una pera, con la diferencia que la parte de abajo de la pera será completamente plana. Algo así. Cuando lo tengamos, vamos a hacer los ojos de la jirafa. Para ello tomaremos una bola negra que vamos a colocar en uno de los costados. Algo así. Tomaremos otra bolita de igual tamaño y la colocaremos en el otro costado. Fíjate muy bien en el tamaño de los ojos. Los haremos bien grandes para que la jirafa tenga un aspecto un poco más tierno. Tomaremos un pequeño palillo o cualquier herramienta puntiaguda y vamos a hacerle dos focitas nasales. Eso es. Ahora vamos a seguir con los cuernitos de la jirafa. Para ello tomaremos dos pequeñas bolitas de plastilina amarilla y las vamos a amasar de la siguiente manera y poner sobre la parte de arriba. Pero antes vamos a colocar una pequeña bolita café que servirá para hacer el pelo que tiene encima del cuerno. Ahora sí, lo vamos a colocar allí. Eso es. Ahora haremos el segundo cuernito. Para ello tomaremos también otra pequeña plastilina amarilla que vamos a amasar y a juntar con la plastilina de café. Eso es. La pondremos en el otro costado. Y ya nos habrá quedado los cuernitos de la jirafa. Ahora vamos a hacer las orejas. Para ello tomaremos una bolita de plastilina amarilla un poco más grande y vamos a hacer un triangulito. Cuando lo tengamos trazaremos una pequeña línea en la mitad. Algo así. Y lo colocaremos al pie de uno de los cuernitos. Haremos lo mismo con otra más. Hacemos la rayita y la pondremos allí. Nos habrá quedado la cabeza de la jirafa. La dejaremos a un lado porque vamos a seguir con el cuerpo de la jirafa. Para ello tomaremos una bolita un poco más grande que la cabeza, color amarillo, y vamos a empezar a hacer la siguiente figura. Alargaremos una de las puntas de la bolita que será el cuello de la jirafa. Algo así es la figura que estamos buscando. Empezaremos a alisar y a dar la siguiente forma. Así se vería de frente. Y así se tiene que ver mirándola de lado. Si la miramos de arriba, esta sería la figura que queremos. Cuando la tengamos, la dejaremos a un costado, pues vamos a hacer las paticas de la jirafa. Para ello tomaremos cuatro bolitas amarillas que vamos a amasar hasta conseguir unos pequeños cilindros que nos servirán como piernas. La idea es que los dejemos todos de igual tamaño. Cuando los tengamos, vamos a coger una pequeña plastilina color café y la vamos a aplastar. Esta va a ser la pezuña de la jirafa. Cogemos otra más para la otra piernita. Cogemos otra más. Acá estamos midiendo que queden exactamente al mismo tamaño del cuerpo, porque después de esto vamos a colocar el cuerpo encima de las piernas. Algo así es lo que estamos buscando y cuando lo tengamos, vamos a colocar el cuerpo encima y vamos a aplastar hacia abajo para que se sostenga. Eso es. Ahora vamos a hacer la cola de la jirafa. Para ello tomaremos una pequeña bolita color amarillo, la cual vamos a amasar en forma cilíndrica de la siguiente manera. También tomaremos una pequeña bolita color café que vamos a colocar en la punta. Una vez hecho esto, vamos a empezar a decorar con las bolitas cafés que tenemos. La idea es pegar varias de manera aleatoria en todo el cuerpo. Algo así. Vamos pegando aleatoriamente. Pondremos otra por allí. Vamos a colocar un palillo sobre el cuello para que la cabeza no se nos vaya a caer. Y ahora colocaremos la cabecita. Le vamos a cortar un poquito la punta. Tienes que medir muy bien para que no se vaya a salir por la parte de arriba de la cabeza. Cuando lo tengas, vamos a colocar la cabecita sobre el cuello. Acomodamos un poco. Pulimos cualquier imperfección. Eso es. Y vamos a colocar dos pequeños brillos a los ojos. Para ello tomaremos una pequeña bolita color blanco y la pondremos sobre la parte de arriba de cada ojo. Vemos que todavía se pueden colocar otras manchitas más a la jirafa. Puedes colocarlas aleatoriamente o como tú desees. Acomodamos un poco la cabeza. Y ya está. Nos ha quedado una linda jirafa de plastilina. Si te ha sido útil este video no olvides darle me gusta. También puedes suscribirte al canal donde encontrarás más tutoriales de plastilina y dibujos en acción. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.